Aquí vengo nuevamente Haciendo éxito Desde los Estados Unidos Cantando para el mundo Angélica, la ecuatorianita de corazón Cantando en estos carnavales Al amor Amorcito de mi vida Cariñito de mi alma Carnavalito ha llegado Dime dónde estás mi amor Amorcito de mi vida Cariñito de mi alma Carnavalito ha llegado Dime dónde estás mi amor Ay, nunca chunguco Maipita kanggi Karuñata pi kagpi Chayas kanggi Carnaval Watan watan chayangi Watan watan shamungi Jaki kagpi Recordando tu cariño Recordando de tu amor Desde lejos he venido Desde lejos he venido solo por verte mi amor Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Azuita takarayari Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Azuita takarayari Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Aswasi Aswasi Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Kambakuyay tayu y espacarumantan amosgane Kambakuyay tayu y espacarumantana Kambakuyay tayu y espacarumantas amosgane Saludos a todas las estaciones radiales O en donde suenan mi canciones